Muy buenos días para todos los amigos en la fe. Hoy es viernes 22 de febrero del año 2019 y en este día la iglesia celebra la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro. Y es una fecha hermosa para pensar en este don de Dios a la iglesia, la autoridad del Papa. Cristo sabía que había de volver a la casa del Padre, pero en su estructura organizacional dejó una cabeza visible y por eso al Papa se le llama el Vicario de Cristo, el que hace las veces de Cristo. Y a él se le confía la misión de pastorear la iglesia. Por eso hoy es una fiesta grande para los católicos. Además, que es un momento especial para que recordemos que la iglesia es una, que el Señor ha dejado una iglesia y que la base está en la sede de Pedro. Los sucesores a lo largo del tiempo se han venido dando y el actual es el Papa Francisco. Esto nos ha de llevar a pensar primero en el respeto y el amor al Papa, la autoridad que tiene en la iglesia porque Cristo se la ha confiado. Pero hay una base de trasfondo y es que los Papos utilizan una frase latina, siervo de los siervos de Dios. ¿Quién es el Papa? El siervo de los siervos de Dios, aquel que está para servir y para confirmar en la fe y la doctrina a la iglesia que peregrina. Oramos por los demás hermanos que se han alejado de la iglesia y esos nuevos grupos que van naciendo, pero con toda la caridad tenemos que decirle que no son la iglesia de Cristo porque no están fundadas en Pedro y el Señor dejó a Pedro. Y hoy leemos en el Evangelio la siguiente expresión. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, dice mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará, aunque el enemigo la sacuda a través de los pecados de escándalo, de las debilidades de quienes hacemos parte de la iglesia, porque la iglesia es santa, porque Cristo es santo. Pero usted y yo, como cristianos, somos pecadores. Cristo no tenía pecado, nosotros sí, y entonces hacemos que la iglesia se vea fea. Nosotros con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos. Y entonces, dice, ni el poder del infierno, ni el enemigo con toda su fuerza, ni con todo el escándalo que pueda hacer, logrará derribarla, porque es la iglesia de Dios. Y Dios es firme, Dios es firmeza, Dios es decisión. Y por eso usted también, como cristiano está llamado a ser un hombre y una mujer de decisión, de vivir de una manera nueva. Y eso se lo pedimos al Señor, porque lo necesitamos todos los días. Es renovar esa experiencia del amor de Dios. Bueno, mis hermanos, pues que Dios les bendiga, y que hoy oremos por el Papa. Le agradezcamos a Dios por la iglesia, y por su misericordia que a través de ella derrama todo el tiempo. Y hoy, oren por los sacerdotes también, por los obispos, por quienes colaboramos, y que podamos servirle cada vez de la mejor manera. Señor les bendiga y les guarde y les acompaña. Y la misericordia de Dios los favorezca siempre, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un bendecido día para todos ustedes. Les invito a que se suscriban a mi canal.